el río habían pescado bien y tú y al río te encontráis con las moras comía y mora comía y maqui dábamos con la boca toda pinta porque todo eso había ahora no hay nada poste se secó todo esto no tiene agua los gansos están sin agua los gallinas tenemos que abastecernos con el poquito de agua que queda en el estanque o si no esperar hasta la semana que viene puede que llegue más tarde si no hay que esperar hasta que llegue el agua cada vez los empresarios fueron captando más agua y adquiriendo más agua de manera legal pero también ilegal y fueron secando los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos para poder irrigar en sus cultivos que la angustia que uno tiene acá esa angustia se la uno se la transmite a las otras personas porque ya están todos al final luchando por lo mismo